FUERA DE SERIE, ASÍ ES LA LUJOSA CASA DE KARINA GELINEC La famosa modelo reside en una mansión de Nordelta, uno de los lugares más exclusivos de Buenos Aires. Una de las figuras más conocidas y polémicas es, sin dudas, Karina Gelinek. A través de sus redes sociales suele mostrar parte de su vida personal y uno de los detalles que más llama la atención es la mansión de Karina Gelinek. Es el centro de Nordelta en donde reside, uno de los sitios más exclusivos y lujosos de Buenos Aires. La inmensa propiedad fue creada por inspiración de la modelo en Tulum, México, según contó ella en diferentes entrevistas. Desde los colores cálidos y neutros para el interior como los ventanales e iluminación en toda la casa, Karina Gelinek acapara todas las miradas cada vez que sube una foto o video de su hogar soñado. Según se supo, Karina Gelinek ama su habitación, en donde tiene su vestidor con su colección de zapatos y mucha indumentaria, la cual decoró con muebles de época y una cama de hierro que tiene el llamativo detalle de una tela de tul que cae desde el techo. Sin dudas, la morocha no deja pasar desapercibida esta gran propiedad frente al lago y con mucho espacio verde alrededor. El fondo de la casa es otro de los lugares favoritos de la famosa y de todos los invitados que visitan la propiedad, en donde tiene una pileta gigante con vista al lago artificial el cual es propio del barrio privado en donde vive. Son muchos los famosos que buscan tranquilidad y este es uno de los sitios más elegidos para vivir. Karina Gelinek se considera amante de las reuniones como de las fiestas y es por eso que su jardín tiene reposeras y sillones para cuando llegan sus amigos a disfrutar de pasar tiempo al aire libre. A través de varios videos que sube la modelo, se puede ver parte del interior de su propiedad de Nordelta, la cual cuenta con un living amplio en colores neutros, juego de sillones en blanco y muebles de madera. También se pudo ver que la casa tiene ventanales grandes en color negro y hacen juego con las puertas. Sin dudas, la mansión de Karina Gelinek es una propiedad soñada para cualquiera y a través de sus redes se puede ver que la morocha la disfruta todos los días, al igual que su familia y amigos que se llegan a visitarla. La modelo está atravesando un buen momento laboral y se muestra feliz en las redes siendo parte del elenco de la apuesta teatral No Paramos de Triunfar, junto a Belén Francese, Mariano de la Canal, Cristian Fontán, Hernán Cabanas, Fede Aquilano y Fabián Medina Flores, en City Center Rosario. Todos los jueves, viernes y sábados, los actores brindan su función en City Center de Rosario y se los ve muy felices con la devolución que reciben a diario de parte del público. ¡Gracias!